Bueno, espero que disfruten de esta muy buena presentación que vamos a hacer con el cariño para todos ustedes. Deseando a lo mejor aire fresco, que sigan muchísimos años más cosechando éxito. Un aplauso para aire fresco. Un aplauso para mi gente de potencia. 95.3 mandando. De verdad que muy agradecido. Pero vengan acá, vale, ustedes son típicos. Saludos a Ayana. Ayana está hermosa hoy, ¿verdad? Y José Gregorio fue como siempre matando a la liga. No nos vemos de que estábamos en Zocopo. ¿Le gusta la música popular? ¿Qué tal si hacemos lo que dice? Así. Suéltalo, maestro.